¿Qué tal, Macario? Espérate un momento, porque hoy la muerte nos da mucho trabajo. ¿Cuántas velas, eh? Pues ya ves, hoy no alcanza. Son malos muertos. No vas a comprar las tuyas. A ti te las dejo más baratas. Pues no, gracias, no. Haces mal, Macario. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos, y a veces, ni eso. Muchos trabajos, muchas penas. Cuando nacemos, ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago, o acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Cuando nacemos, ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago, o acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. ¡Ole! ¡Mire, papá, mi calavera! ¡Yo también quiero una, papá! ¡Y a mí me lo compra aquella grandota! ¡Yo también quiero una, papá! ¡No se la bocha! Yo se las compro, me dieron mi calavera. Espérenme en el atrio, voy a entregar la leña a la panadería. ¡Yo mejor quiero una rosca!